Te engrandece tu cultura, es su aroma de gardenias que hace suspirar Tus maizales, tradiciones, campesinos que trabajan con honestidad Son sus valles, moradores, de su arte es la pintura la que Dios te da Desde alto te vigila, nuestra joya es el cerro del Nandigua Villaflores, mi bandera, es firmeza y unidad Villaflores, es mi tierra, sus raíces, humildad Villaflores no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Me distingue tu alegría y tu grandeza, y la floresta, mi tabla, la palestra Son sus llanos y praderas, los mosaicos de esperanzas a su agricultor Es mi tierra, ganadera, una fuente de riquezas al soñador Villaflores, mi bandera, es firmeza y unidad Villaflores, es mi tierra, sus raíces, humildad Villaflores, no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Te distingue tu alegría y tu grandeza, Villaflores, capital de la naturaleza Villaflores, no tiene comparación, es mi pueblo, lo llevo en el corazón Te distingue tu alegría y tu grandeza, Villaflores, capital de la naturaleza Al caír sueñas, tierra de amor, que florecen rosales al salir el sol No veas tu llanto, de tu alegría, que vendrán tiempos de lluvia Al corazón Al corazón Al corazón Te embellece, Villaflores, la sonrisa de los niños Al jugar Los colores De tu pelo Es la historia que interpreto Al cantar Amén 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 Gracias.